La información de último momento llega de la mano de nuestro móvil porque acaban de detener a otra de las personas que estaban siendo buscadas por el crimen de bajada grande. Amplía la información a través del móvil. Joana Pérez, adelante, te escuchamos. Así es, Susana, vos lo decías recién, información de último momento. Acaban de detener a la segunda persona que estaba sospechada de este homicidio que ocurrió ayer en el mediodía en la zona de bajada grande. Estamos hablando del crimen de Gonzalo Jesús Palacios. Está con nosotros el jefe de homicidios, Horacio Blasón, para hablar al respecto. Buenos días, Horacio. Hola, buenos días. Es correcto esa información. Hace momentos y en jurisdicción de comisaría 11, embajada grande, personal policial que está realizando distintos operativos tendientes a dar con esta persona que estaba prófuga de la justicia desde el día de ayer, procedieron a dar con él. En este momento está siendo trasladado a alcaldía para ser puesto a disposición de la fiscal Sofía Patá, quien lleva adelante esta investigación por el homicidio del joven Palacios. En este momento está el personal de comisaría 11, la división homicidios, los grupos especiales de la Dirección de Operaciones y Seguridad, de la Jefatura Departamental Paraná 911, todos trabajando en un operativo coordinado para dar con este joven que ha dado su fruto ya que fue detenido hace instantes. ¿Esta persona quién era? ¿Era conocida de la víctima? ¿Eran vecinos? ¿Eran familiares? Bueno, tanto la víctima como las personas que han sido sindicadas como autores de este grave hecho son conocidos del barrio, viven a una distancia de 100 metros aproximadamente, una cuadra, y de acuerdo a lo que ha comunicado el comisario Rodríguez, el jefe de la comisaría 11, había distintos conflictos que ya venían históricamente, con denuncias recíprocas entre ambas partes, como también sabemos que la persona fallecida había estado ya bajo la órbita del Comnav, chicos con distintos problemas de convivencia y de conducta en el barrio. Fuera de eso, el personal policial siempre muy en contacto con la gente en el barrio por esta clase de conflicto, y bueno, es muy llamativo, ¿no es cierto?, que con tan corta edad y con el empleo de un arma de fuego quieren solucionar un problema que son solamente conflictos barriales. ¿Cuántos años tenía la víctima? 18 años. ¿Y cuántos años tienen las dos personas que están detenidas? La persona que se detuvo ayer, posteriormente a los allanamientos, tiene 18 años y el que acaba de ser detenido, 22 años. Son todas personas muy jóvenes del barrio. Son personas muy jóvenes, estamos en los primeros momentos de la investigación, y bueno, serán indagados, ¿no es cierto?, y continuará el proceso. ¿Se está investigando qué fue lo que generó esta gresca que terminó justamente en el homicidio de este chico? Así es, sin perjuicio que tenemos antecedentes que ya tenían conflictos anteriores, es una de las primicias de la investigación, saber los motivos que originaron semejante desenlace. En este momento también se están trasladando personas a la fiscalía de la doctora Patat, quienes están aportando información sobre los problemas que tenían estas personas. Todo esto con fin de dilucidar el motivo del cual ocasionó este desenlace. La víctima usted recién decía que tenía problemas de conducta, ¿tenía también antecedentes policiales o judiciales? Es muy joven, es muy joven, era conocido en el barrio, bueno, es una jurisdicción chica, y el personal policial obviamente los conocían, ya que cada vez que hay un conflicto, el personal está ahí donde está el conflicto y para solucionarlo. ¿Y también los detenidos tienen antecedentes? Son conocidos en el barrio, por estos conflictos que yo acababa de decir, el personal policial de todas las guardias los conocen, ya que estos conflictos, ¿no es cierto?, ha llevado a que hayan sido identificados. Cuando usted dice conocidos en el barrio, ¿se refiere a conocidos en el ambiente policial, digamos? Por supuesto, por supuesto, la policía está muy cerca de la gente, y cada vez que hay un conflicto, el policial que está ahí tratando de solucionarlo, por eso conocían a estas personas. Pero bueno, es muy pronto para saber realmente lo que ha pasado, estamos en los primeros momentos de la investigación. ¿Podría haber nuevas detenciones? No lo sabemos por el momento, hay muchas personas que están aportando información, en caso que haya participado alguna otra persona, por supuesto que va a haber más detenciones, pero en principio tendríamos individualizadas a todas las personas que estuvieron en este momento que sucedió este grave hecho. Algunos son testigos, otros son los imputados, como estas personas que han sido detenidas. ¿Cómo continúa ahora en cuanto a esta nueva detención que acaba de suceder recién? ¿A dónde será trasladado? Esta persona en este momento está siendo identificada en la División de Antecedentes Personales y posteriormente será alojada en la alcaldía, junto a donde está alojada la persona que se detuvo ayer, quienes serán indagados en el marco de este grave hecho, de este homicidio. ¿Ya se sabe la carátula? Bueno, es muy pronto, es muy pronto porque todavía estamos en la etapa de recolección de pruebas. Muchísimas gracias. De nada, buenos días. La palabra entonces de Horacio Blasón, quien es el jefe de homicidios, bueno, dando cuenta entonces de esto que decíamos recién, la detención del segundo sospechoso en marco de este crimen que ocurrió ayer en horas del mediodía en Bajada Grande, y bueno, ¿cómo continuará ahora de más adelante? Obviamente será trasladado a una caidía de tribunales y allí obviamente la fiscal procederá a realizar las audiencias pertinentes para pedir en el caso que sea necesaria prisión preventiva y si no, bueno, establecer todas las medidas de coerción justamente en el marco de esta causa que, como decíamos, recién comienza. Muy bien, Joana, muchísimas gracias. Hasta luego.